La Policía Nacional Civil anunció la implementación del sistema de seguridad navideño para la prevención de delitos, ya que en estas fiestas se incrementan los hechos delictivos en el país. Tenemos seguridad en terminales y paradas de bus. Vamos a enfocar y empeñar nuestro personal en estos lugares, que es donde la mayor parte de ciudadanos que viajan al interior se concentran. Ahí va a estar presente la Policía Nacional Civil para apoyarlos en todo momento. En mercados, centros comerciales, bancos y autocajeros. Como digo el señor ministro, la instrucción es empeñarnos para facilitarle a todos los ciudadanos sus actividades de una forma normal.